Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, después de la gira del del vicepresidente en Estados Unidos, ¿Cuáles son los avances, qué se concretó, y qué nos puede traer de buenas noticias? Muy buenos días, Verónica, muy buenos días a todos los oyentes, muchísimas gracias por este espacio. Realmente el marco de la visita a nivel internacional tuvo tres objetivos súper claros dentro de procesos para mejorar el sistema nacional de salud. Recordemos que la vicepresidencia tiene este ente articulador y coordinador del fortalecimiento justamente del sistema nacional, y en este, dentro de este de este marco, pues se trabajó, la una fue las visitas justamente que referiste, que son las visitas a hospitales, a centros de alta de alta especialidad, con alta tecnología, con ellos se está buscando el intercambio de experiencias en dos condiciones, la una es cómo nosotros podemos mejorar la capacidad de nuestro personal sanitario, también médicos, enfermeras, personal de atención directa a los pacientes, cómo ellos pueden adquirir ciertas competencias o ciertas, aprender cierto tipo de técnicas quirúrgicas, aprender sobre manejos de simulaciones específicas, cosas muy concretas dentro de lo que es la atención médica, y la otra también es cómo nosotros podemos acceder a una teleopinión internacional o cómo podemos hacer para transferir pacientes que requieran el uso de altas tecnologías, entonces esos son los dos espacios que se han podido establecer muy claramente dentro del trabajo con estos hospitales o estos centros de atención de alta especialidad. La otra fue dentro de un proyecto que está realizando la vicepresidencia en el cual lidera el señor vicepresidente que es justamente el plan de fortalecimiento quirúrgico. Para ponerte un ejemplo es cómo nosotros como ecuatorianos en espacios donde nosotros no tenemos acceso directo a un hospital o a una cirugía sencilla, podemos nosotros optimizar aquellos recursos que ya tenemos instalados, es decir, nosotros tenemos hospitales básicos, tenemos hospitales generales distribuidos a nivel nacional, cómo nosotros logramos que estos hospitales puedan resolver realmente problemas quirúrgicos de la población de características emergentes o urgentes. Entonces, ahí ha sido súper importante la voz, la personería del señor vicepresidente dentro de este proceso porque estamos liderando primero a nivel nacional, obviamente que este es un proyecto que no se ha realizado antes, y segundo a nivel regional, se está colocando dentro de la agenda el por qué es importante tener acceso a cirugías de manera oportuna, de manera accesible, de manera y de calidad. Entonces, estos tres, estos tres ejes que han sido en mercados, nosotros estamos apoyando con la Universidad de Harvard, ellos ya tienen un antecedente de desarrollo dentro de un programa de cirugía global y cambio social, ellos ya han desarrollado planes en diferentes países a nivel mundial, y obviamente han elegido el Ecuador a través de un conversatorio con el señor vicepresidente en el año dos mil veintiuno que se va llevando a cabo justamente dentro de esto y la idea es tener este plan y ver cómo nosotros optimizamos los recursos en salud, cómo mejoramos el acceso a salud en diferentes puntos. Y la tercera parte que se llevó a cabo, pues fue estas reuniones con cooperantes, básicamente, que lo que lo que se quiere es establecer las líneas estratégicas o en donde queremos trabajar de manera articulada, tanto con la Secretaría, la Secretaría de la Nutrición Crónica Infantil, con el MIES, con el MSP, con la Secretaría de Gestión de Riesgos, para que nosotros podamos mejorar nuestra capacidad de preparación y respuesta a desastres, pero también cómo optimizamos aquellos proyectos que el gobierno los ha visto como emblemáticos para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Para cara, respecto a lo que se mencionaba, por ejemplo, de esta ayuda que podrían brindar hospitales que son reconocidos en los Estados Unidos para pacientes, eso me pareció muy interesante, para pacientes que tienen quizás condiciones complicadas, que no se pueden atender en el país, y cómo se haría ese, no sé si es un convenio, o cómo se haría esa transferencia de pacientes ecuatorianos hacia hospitales en Estados Unidos. Todo se tiene que trabajar a través de un convenio, recordemos que es un convenio país con una institución internacional, entonces todo esto se va a llevar a cabo a través de Cancillería, obviamente, a través de las embajadas y consulados en los Estados Unidos, y la idea es justamente generar este proceso de intercambio, entonces, qué es lo que nosotros necesitamos como país, y qué es lo que también los hospitales nos van a solicitar en términos incluso de conectividad, en términos de acceso, cómo podemos hacer esos procesos. Fueron reuniones bastante exitosas realmente en el punto en el que están abiertos los hospitales a trabajar de manera cooperativa con nuestro país, ya lo han hecho con otros países, por ejemplo, el Children's Hospital tiene ya convenios con alrededor de 40 países a nivel mundial, ya se han hecho este tipo de experiencias, que realmente lo que hacen es optimizar el recurso, es decir, ellos tienen alta tecnología, hay equipos impresionantes, investigaciones muy avanzadas, y la idea es cómo nosotros podemos acceder de manera oportuna a esto, recordando que van a haber situaciones en las que retiramos, y van a haber situaciones que son resueltas a través de nuestros profesionales, que tienen una altísima capacitación también. Perfecto, entonces, ¿eso ya es una realidad? ¿O esto está todavía un proceso? Lo estamos trabajando, recordemos que esto es un proceso que necesita llevarse a cabo con firmas de convenios, necesitamos establecer memorándum de entendimientos específicos, entonces esto es un proceso, sin embargo, ya las conexiones están realizadas, que eso fue un avance bastante grande, en el que nosotros ya sabemos, por ejemplo, en qué espacios existen especialistas que pueden colaborar con este tipo de proyecto. Hay otras cosas que ya las estamos llevando a cabo, por ejemplo, proyectos más bien locales, aterrizándolos a nuestra realidad, a qué es lo que nuestra población necesita y cómo podemos optimizar. Espero que en los próximos meses ya podamos contarles justamente de estas iniciativas. Nos hemos demarcado incluso en ya construir y tener nuestra normativa de telesalud, para poder establecer también cuáles van a ser estas reglas a través de las cuales se transfieren una información de un paciente. Recordemos que son cosas súper delicadas, que son patologías muy complejas, que necesitan tener controles de ciberseguridad, controles de cómo vamos a transmitir el dato, cómo nos va a regresar ese dato, cómo vamos a hacer para si es que el paciente tiene que ser trasladado ya o si es que el paciente puede ser tratado aquí con alguna tecnología transferida. Entonces, todo esto requiere un tiempo, lo estamos trabajando de manera conjunta y justamente la subsecretaría, que es dentro de la vicepresidencia de articulación, es la que está llevando a cabo ya los digamos los entendimientos y cómo se deban ya las conversaciones establecidas entre las direcciones internacionales de allá y la vicepresidencia, y esto tiene que pasar por un proceso de cancillería. Entonces, realmente sí nos toma un poco de tiempo, pero igual estamos atrás de poderlo realizar y efectivamente lograr esto lo antes posible, esperamos contarles lo antes posible de cuando ya se dé este tipo de procesos. Bueno, son procesos, amigos, a las siete y media conversamos con Carla Flores, ella es subsecretaria de fortalecimiento al Sistema Nacional de Salud de la vicepresidencia, estamos hablando de los resultados de la gira que tuvo el vicepresidente Alfredo Horrero en los Estados Unidos, en donde, bueno, hizo visitas a hospitales como el Ronald Reagan UCLA Medical Center, también estuvo en el CIDAR-Cinai Medical Center, algunos que son muy famosos en los Estados Unidos, y bueno, nos ha mencionado que la idea es que se generen ciertos convenios para que se puedan dar beneficios a los ciudadanos, pacientes ecuatorianos con enfermedades complejas, eso estaría en proceso. Ahora también otro de los objetivos, Carla, que se dio a conocer, que hizo el vicepresidente en su gira, fue la gestión de ayuda humanitaria para el país, por los efectos causados por estos desastres naturales, por el fuerte invierno, y que ha causado deslaves, de hecho hoy se cumple un mes del deslave en Alausí. Sobre esto, ¿qué se logró, qué se consiguió en esta gira? Estamos trabajando por ese lado con dos, digamos, con dos objetivos fundamentales. La una es cómo nosotros mejoramos nuestra preparación como país, sabiendo que estamos en una zona de alto riesgo geográfico, de altos riesgos de desastres naturales, cómo nosotros podemos responder de mejor manera como ecuatorianos, en caso de que exista un nuevo desastre natural. Entonces, la idea es establecer estas capacidades dentro de nuestra población, como primeros respondedores, cómo nosotros podemos atender, por ejemplo, si es que sucede aquí un terremoto, cómo estamos nosotros en capacidad de responder para no convertirnos en una víctima más, o no generar un daño más. Entonces, esa es la primera parte que se ha trabajado en esto, hemos solicitado el apoyo del estado de Maryland, ellos tienen gran conocimiento en todo lo que es el manejo de desastres a través de sus bomberos, a través de sus capacitaciones in situ, y la idea es justamente generar este fortalecimiento a través de la transferencia de conocimientos, sea que ellos puedan venir acá a darnos capacitaciones o que nosotros mandemos equipo para que se capacite y regrese a replicar dentro del país. Entonces, ese sería como la primera, el primer logro que se alcanzó, y la otra parte es justamente esto de donaciones. Las donaciones se realizan a través de diferentes áreas, justamente hubo una reunión previa al viaje del señor vicepresidente para establecer cuáles son las necesidades claras de la Secretaría de Riesgos, del MIES, del MSP, en base a cómo respondemos nosotros a estas cosas muy puntuales. Todo eso se, ya se ha entregado, se ha mandado las solicitudes a los diferentes cooperantes, a diferentes donantes, por ejemplo, y dentro de eso se está haciendo el mapeo general de cómo estas ayudas pueden llegar de manera directa al país. Entonces, igual ya están establecidas las necesidades, que era lo más importante, saber qué como país estamos necesitando para respuesta y cómo estamos pidiendo ayuda a nivel internacional en ciertas cosas, porque muchas de ellas se ha logrado contener la respuesta a nivel local, a nivel nacional. Entonces, ha sido una respuesta gubernamental bastante eficiente, que no se ha requerido obviamente activar apoyos internacionales dentro de esto, y ahí es lo que hemos nosotros colaborado, conectado con las personas directas, para que se puedan hacer ayudas específicas en temas de tecnología, en temas de medicamentos, en temas de respuestas muy concretas que se requieren para el apoyo humanitario. Bueno, qué importante, tengo entendido que el 8 de abril el vicepresidente estuvo reunido con representantes de ejecutivos del Direct Relief, organización sin ánimo de lucro, que brinda justamente soporte médico a personas en situación de emergencia en el mundo, y que también tiene presencia en el Ecuador desde el año dos mil dieciséis. Cuéntanos un poco sobre, bueno, esta reunión con los ejecutivos de Direct Relief, y sobre esas ayudas que se necesitan para, por ejemplo, las personas que que están en riesgo, que han sufrido los embates del invierno, como el caso de la UCI. Con ellos fue una reunión en la que ellos ya son donantes del país, entonces ha sido una relación bastante fluida que ya se ha tenido con ellos, justamente está para este año la entrega, por ejemplo, de insulina, que ya está establecida, ya están las cantidades, ya están viendo cómo se va a hacer los procesos de entrega, entonces eso nos tomará unos meses, y ya llegará justamente ese apoyo de donación de insulina. Aparte, con ellos se trabajó mucho lo de donantes de fármacos, por ejemplo. Ahí existen ciertos tipos de fármacos, que por ser muy económico su producción, entonces no hay un alto, una alta ganancia, digamos, de la producción, no existen, no existe este medicamento a nivel nacional, no se ha logrado conseguir justamente ese tipo de medicamentos, con ellos he trabajado ya con un listado específico, son medicamentos oncológicos, por ejemplo, oncológicos de primera línea, y la idea es que con ellos podamos acceder justamente a este tipo de medicamentos, ya los hemos conversado, están justamente haciendo el mapeo a nivel nacional de dónde se pueden conseguir o quién está produciendo este tipo de medicamentos para que se pueda hacer la donación de manera directa al Ecuador. Entonces, ellos ya han tenido un apoyo muy grande con el Ecuador, a ellos se les realizó un agradecimiento específico justamente por todo el apoyo que han realizado, y la idea es seguir trabajando en estas coordinaciones de donaciones. Bueno, importante entonces conocer sobre lo que se ha avanzado, lo que se ha conseguido tras esta gira del vicepresidente Alfredo Borrero a los Estados Unidos, temas de salud que beneficiarán a los ecuatorianos. De aquí, ¿cuál es el siguiente paso, Carla? Después de esta gira, el presidente, el vicepresidente retornó, ¿qué se viene? Se viene continuar con todo el proceso, como explicaba antes, todos los procesos de cooperación, de ya ser los membranos de entendimiento, de establecer las líneas en las cuales vamos a cooperar de un lado y del otro, darle seguimiento a aquello que ya se está realizando, uno de esos, por ejemplo, son las plataformas de telesalud, la están ya analizando dentro del Ministerio de Salud Pública, si la plataforma con OPS es conveniente como país el utilizarla dentro de una, de un proceso de telesalud a nivel nacional. Entonces, ya se empezó ya las conexiones, ya se inició el trabajo de manera directa y ahorita ya es trabajar con cada uno de las personas de las que se tuvo reuniones, con cada uno de ellos en los proyectos específicos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el proyecto de cáncer cervical, tenemos el proyecto este del programa de cirugía global, de cómo establecer cuáles van a ser esos, esos, esas ganancias específicas para el país, como mejorar la electricidad en ciertas unidades médicas que no tienen, mejorar el acceso o cómo nosotros movemos personal en caso de ser necesario para poder responder a las necesidades poblacionales y estos procesos ya de donación, que es justamente darle el seguimiento y ya volverlos de manera formal para que se puedan tener los resultados específicos a nivel nacional. Gracias.